En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto Pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota, frikita una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota, que el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde de resumen, sé que te dejo te asume Y de una despecho me zumbé, si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared, te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite, no teme límite, déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no te me arique, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido Me paso hangeando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí más complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quieres chingar pero no quieres na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presuman Si yo fuera tu gato Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que to' el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas de revés Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que me dijiste, levite Dale pa' le escondiste, no teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido A la rica que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Yeah, 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 ey En la guagua se queda el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecito, tú eres bebesota Frikito, una mamá se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde deja el resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Te hecha si no se bebé Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me diste, levite Dale pa' la escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo es su pelo más cerrito Ay, lucky we honest, I'm with this bitch right here Don't die with me, her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he's so cliché Don't rap about the bullshit, no hoes get free play I love that girl so much without my body feeling empty Not another soul on earth that could ever tempt me Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes Aiming pull back, she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping, I swear you bright enough Volcano girl, you make my heart erupt Burn, 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 hearts up in the fire Learn, 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 learn that every girl's a liar Turn, turn, turn all humans to the empires Urr, 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 immortality just fires Tell me why, you didn't do the same You changed on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate I'm tired of me, her thoughts are in my space In my space, baby get away Won't touch a female, I can't catch a case Little one at home every day to go and face They say life's a race, see the bag and I chase Dreaming of you, but I want your reality Another witch doctor, incantations haunting me My life's a idol, baby come and honor me My friends, my children, follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see your face down I see no movement, hear no sound Red on her dress, she's spoiled her gown Tell me why, you don't do the same You changed on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate Won't solve for me, her thoughts are in my space I'm sorry I'm sorry My life's a idol, baby come and honor me I'm sorry Hey 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 Lo suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Yeah, 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 ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Tú crees que yo no sé lo que tramas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte al centro y deserta y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya, baby Es que yo no sé lo que tramas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte al centro y deserta y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita Tú eres bebesota, frikita una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Que el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la flambea Uf Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangeando, a ver si coincido Ey, y por ti estoy contigo My, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Lo que me sonoka Lo que me sonora Así que, por ti te va expansiono Te va de una degr batches Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.